Vamos a hacer un baile ahora el sábado para juntar algo, ¿viste?, de plata para pagar los gastos. Hemos hecho pollos, hemos hecho empanadas, hemos hecho ferias, ¿se acuerdan? Cuando vendíamos acá bebidas a más bajo precio, o sea que ya no sabemos qué hacer. Este centro abarca a 14 barrios, a 14 barrios se le da contención, ya sea comida, ropa, hasta una cama. La dueña nos dijo, me dijo a mí personalmente, Nancy si en abril no compran la propiedad para que continúe siendo centro de jubilados, lo lamento mucho, lo tengo que vender porque tengo que ayudar a mi familia. Y tiene toda la razón, hace 28 años que esto funciona como centro de jubilados. Cuesta 700 pesos la entrada nada más y vamos a vender empanadas frescas, todo fresco. empanadas y pizza, empanadas y pizza, si va a haber bebida, a partir de las 21 horas. Porque nosotros no podemos estar más de las 4 de la mañana, así que, sí, a partir de las 21 horas. Y en realidad nosotros lo que estamos buscando es que nos compren la propiedad para poder seguir trabajando acá. Y el hecho de, como dice ella, que nos den un terreno y cómo construimos. Entonces, para nosotros sería más fácil que algún político compre la propiedad para poder seguir manteniendo acá esto. Y bueno, y a toda la gente que viene acá, que necesita, que viene a los talleres, que viene porque son adultos mayores, como digo yo, y necesitan, necesitan un lugar de contención para venir a tomar un mate, para venir a jugar a las cartas.